¡Suscríbete al canal! Fue espectacular, fue espectacular El combo de placebo Con bolso of steel Fue increíble, conseguimos desbloquear el de 6 Que ya veréis, es un ítem muy, muy Bueno, para los que no lo conozcáis El de 6 lo que hace, maldición del blind No, gracias No quiero maldición del blind Este objeto lo que hace es Poder re-rolear No quiero de lost, un cuarto normal, por favor Bueno, me dice, está bien Re-rolear cualquier objeto de pedestal Que aparezca en la habitación Ya sea 1, 2, 3, el del boss El del cuarto, el tesoro El de los pactos, da igual Lo re-roleas, lo cambias Entonces no te va a garantizar un objeto bueno Pero te da otra opción Por ejemplo aquí Aquí me das tractor beam, tractor beam mola bastante Igual me lo llevo, de hecho es un objeto que no he llevado Todavía en la serie Me lo va a llevar Lo que hace es, tienes un rayo Y todas las lágrimas van en ese rayo ¿Vale? No puedes desviarlas de ninguna manera Es como la cara de Vayne, ¿no? Es la máscara de Vayne, parece Vuela bastante Te aumenta la velocidad de las lágrimas Te baja el tier delay Te da tier hate Por cierto, ¿me explicasteis? Que el tier hate no es el tamaño de la lágrima El tamaño de la lágrima va en función de tu daño Que eso lo sabía Pero yo pensé que tier hate era anchura de lágrima Pero ahorita creo que es altura, ¿no? Cosa que no sé Un poco random Ah, perfecto, gracias Al ser maldición del hate de esta Puedes entrar y no entrar al mismo tiempo Por lo cual tienes que obligarte a perder tres veces vida Bien Odio las maldiciones de este juego Las detesto Las detesto Creo que la única maldición decente Del juego es labyrinth Vale, llave, monedita Vámonos Vale, la habitación No puede estar a la derecha La tienda es imposible Por lo cual puede estar En una esquina Puede estar en una esquina Aquí, por ejemplo A la derecha No, imposible Bueno, no sé Vale, no veo nada Claro donde puede estar la ¿Dónde hay una cosa que voy a poner aquí? Voy a sacar unas moneditas De la máquina Aunque no quiero nada realmente Bueno, quiero esto Para asegurarme El pacto El próximo piso No me queda claro De dónde puede estar la habitación secreta Aquí a la derecha Puede estar aquí perfectamente ¿No? Efectivamente Not bad 12 corazones Duplica los corazones Vale, vámonos Por cierto Ya he hecho Hash Y Boss Rush Con este personaje Por lo cual voy a tomarme Toda la calma del universo En basarme en las fases ¿Vale? Y si hay que ser mi Max Se hace Vale Vale, perfecto El campeón acaba de quitarme El corazón entero Por estar huyendo Las moscas esas Demenciales Asquerosas Y... La otra habitación Está aquí, ¿no? ¿Habéis visto Como ya he prendido El tema de las habitaciones? Swing Crack Puberty Me gusta Puberty Power Pills Tres píldoras De Puberty Puberty Y nos da un corazón ¿Vale? Nos volvemos adultos Al consumir Tres píldoras De Puberty Y te da un corazón Está bastante guay Eres muy pesado, ¿eh? Vale Polidactyli Puedes llevar dos cartas Dos runas Vale Roid Rage Perfecto Así funciona el dado ¿Vale? Le metes un reroll Y te la cambia Por otro ítem Y Roid Rage Es mucho mejor Las jeringuillas Además de las mejores jeringuillas Bastante velocidad de movimiento Rango Bastante guay Pues nada El pacto a tomar por culo Let's go Mi pacto Tío Odio perder La probabilidad De pacto Es que es una cosa Que te lo juro ¿Eh, gente? Me quema Por dentro Me quema muchísimo Cuando pierdo La probabilidad A ver si me dan ganas Hasta de reiniciar La run Cuando pierdo La probabilidad Tío Me enfada mucho Vaya por Dios Buena bomba aquí Vale No suelta nada Pero bueno Como tenemos de 6 Podemos arreglar La run Más adelante Eso podría estar Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? Me ha salido el bicho En la cara Puede estar aquí La habitación secreta Blancar Copiar los efectos De una carta ¿Vale? Entonces en este caso Sería esto Por lo cual me curaría Tendríamos también Un poco como Como el combo de ayer Más o menos Pero claro El de 6 Puedo meter Rerrola Blancar Vete Rerrola Blancar Espérate a la tienda ¿Vale? El Lucky Food A ver Lucky Food Te aumenta Un punto a la suerte Te da las probabilidades De ganar En las máquinas Tragaperras Y te incrementa Las probabilidades De que suelten cosas Al limpiar habitaciones Nah Tengo que meter Un rerrola Lucky Food Proptosis Ay mi madre Me encanta Proptosis Te da un 100% De beneficio de daño Y las lágrimas Son más letales De cerca ¿Vale? De cerca Y se van reduciendo Es muy buen ítem Lo que pasa es que Mejora cuando estás más cerca Proptosis está muy bien Fíjate la cara de Isaac Con Proptosis Da un poco de miedo Creo que Proptosis Con el Loom of Coal Con el Destruir Pups O sea Cacas Hace parecer Vale Moscas Uh More options Bueno There's options Necesitamos esto Como el comer ¿Vale? Vamos a sacar dinero No tengo bombas Necesito una bomba Hay que sacar Esa mierda ¿Vale? Hay que sacar Ese objeto Hola tío No me ha funcionado El de hacia abajo No me lo he comido Porque quisiera No sé No ha funcionado bien Hay que sacar ese ítem Porque los bosses Me van a dejar Dos objetos Por lo cual Son dos objetos De pedestal Que puedo rerolear ¿Sabes? Dame bomba Hombre Vale Dinero Perfecto Ya está Tenemos para There's options Realmente Quería bomba Proptosis Proptosis es un objeto Que me gusta mucho Lo único malo Es eso Que es un poquito Melee El objeto Me gustaría entrar aquí ¿No? Madre ¿Qué es esta habitación Loco? Vale Pues vamos a Darle uno a esto You will die Hasta luego Y Teníamos un objeto Aquí Para hacer re-roll Pero no tenemos Baterías ¿No? Tenemos blancard Todavía ¿Dónde vamos a ir Nosotros? A la tienda El problema Es que no hay Baterías Tío Necesitamos Baterías No tengo bombas Tampoco Joder Bueno A ver Yo creo que este boss Me soltará Dos buenos ítems Más que sea No puedo hacer re-rollar Nada Qué pena Tío A ver Rackman Quita Vale Coño El Sintol Y el Me tengo que llevar El Sintol 100% Vale Daño Más todo Y además Es una segunda Jeringuilla Ay No tengo para re-rollear Esto No tenemos para hacer re-rollar Esto Qué sad Bueno Pues lo rechazamos Tenemos pacto con los ángeles Y me podía llevar esta carta A ver qué es ¿No? Vamos a verme esto Me va a llevar esta carta Ace of Clubs Bueno Eh He tirado Ace of Clubs Al aire Y podía llevarme bombas En fin Se nota que estoy cansado ¿No, gente? Se nota que estoy cansadito Vaya Vaya Qué cantidad de errores Qué cantidad de errores Cometo Mmm Podría entrar aquí Pero perdería el pacto ¿No? Uh Sacrificio A ver Tenemos 10 de daño Herier Concéntrate Haz las cosas bien No hay prisa Vaya por Dios Bueno Son 33% probabilidades Por lo cual Yo creo que aún tenemos La oportunidad De sacar Ah no Lo pierdo Es verdad Vale Esta va a ser una de esas run En la que tengo mucho daño Pero cero de vida Porque me pondría muy triste Concéntrate Tú puedes Lo podemos conseguir Antes Lo podemos conseguir ¿Vale? Ay por Dios Vale Fácil Ah No sé lo que es Piggy Bank Bueno Que si a Piggy Bank Te soltaba dinero Cuando limpiabas una habitación No recuerdo Que hacía Piggy Bank Me lo voy a llevar El compás Bueno vale No está mal Podríamos tener la habitación secreta Ahí ¿No? Sí Sí Pero me faltan bombas Me faltan bombitas Gente Algo bueno Algo bueno Bombas Joder Las pegó bien Ya me lee Si me saliera Krampus En algún pacto Triunfaríamos muchísimo Vale Dos bombas Esto es maravilloso Por lo cual Voy a buscar el pacto Y el desafío Me los voy a hacer los dos El pacto Perdón La habitación secreta Y el desafío Vale Las bombas Pero bueno Hagamos esto ¿Algo bueno? Me ha hecho una mala suerte Tío ¿Por qué no se ha activado El desafío Al coger el cofre? ¿Será que cuando entras De forma No legal A través de una habitación secreta ¿No se activa El desafío? Qué raro, ¿no? Vale, por Dios Gente, vida Por Dios Necesitamos vida Vale, muere Muere ¡Coño! ¿Cuántos has sacado? Vale Lo que meten las moscas, tú Vale, listo Por supuesto No me ha salido nada Y tengo que coger Cualquiera de los dos Jesus, you eyes Daño y rango Bien Perfecto Pues Voy a llevarme el corazón Había un corazón en la tienda, ¿verdad? Y teníamos también Por ejemplo No, aquí no hay tienda Eh, habitación secreta Ni aquí tampoco La habitación secreta ¿Dónde puede estar, gente? Bueno, de todas formas No tengo bombas Da igual Voy a poner el corazón azul Creo que había un corazón azul Y así al menos puedo intentar Proteger El pacto del siguiente piso Sí Bomba vale 5 No puedo cogerla XC Vámonos Tengo mucho daño 11,71 Es bastante daño Hay que proteger ese daño De la forma que sea Vámonos Intentemos un pacto Por Dios Dame un pacto Por favor Dame un pacto 67,50 Estamos en Fluid Cave 2 Vale Por abajo tenemos Tienda Tienda, perdón Un tesoro Vale, I'm excited Joder Es que me enfado, tío De verdad Me enfado conmigo mismo, gente Vale Esparan en diagonal Dinero es igual a poder Esto es uno de esos objetos Raros Raros de encontrar Vale Lo que hace Money Equal Power Es que Cada moneda que consigas Te da 0,04 de daño Entonces Ahora no me da mucho 0,68 Porque solo tengo 7 Es bueno y es malo Al mismo tiempo Porque A veces como que Te hace no gastar dinero Simplemente para aumentar daño Vale Te vuelve ahí súper Súper tacaño ¿Sabes? Pero es buen ítem Es buen ítem Y creo que cuando tienes 100 monedas Te da como, no sé Como 8 de daño Es bastante, eh Vale Un corazón negro Me viene muy bien Gracias Runa ¿Cuál es? Agalaz Bueno Una de las mejores runas del mundo Pero podemos aquí romperlas Ah, no he creado puente Ninguna de las dos Estupendo Vale, más dinero Ah, claro Me dan 0 Me dan más 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 daño Por la Proptosis No me dan 0,04 Me dan más Bueno, ahí no podía estar atrapado Últimamente me están tocando habitaciones Gente en las que me atrapan Literalmente Me atrapan, eh Y me como tremenda Oh, ya, loco A ver, Gordy Debería reventarle sin que me toque Pacto, por favor No me sale pacto Pero tenemos Spoon Más daño Más velocidad Más velocidad de lágrima Y una pindorita Que es amnesia Vale, perfecto Gracias Tenemos a Spoon No tenemos pacto Por lo cual en el siguiente episodio Sí que tendremos un 100% Ahora Me gustaría aumentar La probabilidad de pacto Con los ángeles Puta amnesia, tío La detesto De verdad Como odio las cosas Que me quitan el mapa Que me quitan información Tenemos un montón de gerindias clavadas Vamos a party Claro, todo aumento de daño Se multiplica por dos Por proptosis, tío Mola Sacrificio Entonces La lágrima puede viajar bastante Hasta que haga poco daño Prácticamente Toda la habitación Como ya hace un montón ¿Encontramos el tesoro En este piso? Si no Fuera La de dinero es poder ¿No? He escuchado un corazón Por ahí caer Si es un corazón azul Sería maravilloso Para proteger el pacto El siguiente piso Pues no sé Dónde va a estar La habitación secreta Porque no veo Sat Tenemos aquí Roquita marcada Cricket head Si me dirán cricket head Creo que rompemos el juego En cuanto a daño Vale Me voy a llevar esto El vertical razor Este no me lo quiero llevar Para nada Llave Tenemos una batería por ahí ¿Qué me falta? Este piso Lo tengo todo ya ¿No? Aquí ya no tengo que hacer nada Podré perder vida ahí Pero me apetece Literalmente cero Creo que por arriba No he ido Efectivamente Pues que ya Con el daño que tengo Puedo explorar todo Tranquilamente Grande este piso Ay casi me da Ay dios mío ¿Qué me pasa? Estoy como ciego Eh Wow Dinerito 17 de daño Intentemos ahorrar ¿Vale? Para mantener Money Equal Power Ahí por donde era Vale Por aquí ¿Era por aquí? Sí Vámonos Vámonos Y para el siguiente piso Por favor Pacto Tenemos creo que un 100% Sí Aquí tenemos Guay Encima es XL Necropolis XL Esto lo vamos a hacer 100% La cabeza de Keeper ¿Sabes? La cabeza de Keeper Nos viene genial Nos viene genial Por el Money Equal Power Qué suerte Uff Esto tiene pinta De ser una buena run Nos hace falta Sustain Nada más Quita coño La cabeza de Tami Uff Eso hace bastante daño Perfecto Otro objeto de Pestal Esto me va a volar Y un corazón eterno Esto me lo tengo que llevar Fate Es muy buen ítem Y lo desbloqueamos Creo que en el episodio anterior Y le voy a hacer Roll la cabeza a esta Esto es de mamá Y teníamos ya Otro objeto de mamá ¿No? No No teníamos ningún objeto de mamá Por lo cual Le puedo hacer otro re-roll Probabilidad de lágrimas De enamoramiento De esas Podemos hacerle re-roll Si me acuerdo Espero acordarme Vale por Dios Muere gordo Estoy muy fuerte ¿Eh? Estoy más fuerte Que el vinagre Ahora mismo Batería Maravilloso Vamos a darle ahí Hasta cargar entero Normal el dado Amnesia Esconde el mapa Venga que asqueroso Tenemos una batería ahí Por en cuanto cargue el dado Voy A hacer re-roll aquello Y si no me convence Otro re-roll más ¡Ay Dios mío! Se me fue el personaje Tío Vale Buenísima Vámonos ¿Dónde era? Arriba Estoy De verdad Gente Estoy Pero atontado Lo siguiente Acid baby Dropea una lágrima Una lágrima Una píldora Cada tres habitaciones Y usar la píldora En vener a todos los enemigos De la habitación Gracias Pero no ¿Dónde está la batería? Dame algo decente Hijo Chemical peel Dos de daño Para la lágrima Del ojo izquierdo Me la va a llevar La segunda lágrima Pues tiene más daño Pues yo que sé Es un ítem Que tampoco Tampoco cae mucho Chemical peel El diente negro De forma aleatoria Dispara Lágrimas De veneno Todo lo que sea daño A mí me pone cachondo Me gusta mucho El daño Cuidado No para Disparar eso The lovers Dropea dos corazones ¿Dónde puede estar La habitación La habitación secreta Puede estar En tantos sitios Ahora mismo Va descargado Por ejemplo El del desafío Con lo otro Bueno se puede estar En mil sitios Ahora Como el atractor Bean Es un muy buen ítem No es el mejor Ni de lejos Pero Espera Voy a matar Al primer boss Vamos a matar A este El segundo No Porque el segundo Creo Que es ya El pie de mamá Porque al ser esto En una habitación XL O no No Creo que no Hormonas Tío Dámela Mira el daño Que tenemos Cuatro jeringuillas Chaval No estoy seguro Si es el pie de mamá Yo por si acaso Voy a dejarlo Para el final Creo que no es el pie de mamá Porque para ser el pie de mamá Tendríamos que estar En Ah no Si Estamos en necrópolis Oh Habitación del sacrificio El problema Uff Vamos a tener que perder El corazón eterno Que tenemos Podríamos conseguir Mucho pacto Con los ángeles Me cago en Gente De verdad Lo que no estoy seguro Es si al pincharme ahí Pierda pacto Hostia No sé si pinchándome ahí Pierda pacto Gente Aparecen más baterías Mmm Me lo va a llevar Me gusta Me gusta Me gusta Para el dado Me renta mucho más Que daño Daño tengo ya de sobra ¿Sabes? Voy a limpiar todo Me apetece limpiarlo todo Voy a dejar esto aquí Bien Que suerte Gracias De verdad No sé si pincharte En la sala esa Yo creo que sí Te quita pacto ¿Verdad? Ya Pero es que entonces No podría ser primero Lo otro Porque es mamaya Me cago Pierda daño Nope Cáncer Tres corazones de alma Vámonos Es que me gustaría conseguir El 100% De la probabilidad Del ángel Para ir a ese Megasatán ¿Tenemos Megasatán hecho? No Me gustaría mucho Aquí Aquí El libro Anarquía Vamos a cogerlo Para conseguir Bookworm Bueno Para empezar a cargar Bookworm Mira lo que tenemos aquí Un reroll gratis Segundo cuarto El tesoro Tenemos Gemini Uh Lágrimas penetrantes Madre de Dios Traspasamos a los enemigos Con esto ¿Vale? Que no a los objetos Pero a los enemigos Vale Mapa Batería La jarra No me interesa Nada realmente Uno más uno Sí Y también esto Full corazones Tío Es que de verdad Lo tenemos todo Para el cuarto El sacrificio Pero que esto ya Es pie de mamada Tío No puedo No puedo Tío No puedo Ir al cuarto El sacrificio Porque perdería El 100% De pacto Bueno Sí que puedo Realmente Aunque lo pierda Tendría un 33 Y luego En The Womp Podríamos conseguir Pacto con los ángeles Creo que lo voy a hacer ¿Eh gente? Hay que pincharse Varias veces Para que salga Los ángeles ¿Vale? Vale Tenemos 100% De pacto con los ángeles Bueno Espérate ¿Podemos dejarlo ya aquí? Sí, sí, sí Ya está Vale Tenemos 100% De pacto con los ángeles Me ha dado Me ha dado sin querer Esta es la versión Frenética ¿No? Del boss Que las puertas No Ah vale Las puertas se abren igual Ok Ah pero No invoca bichos Simplemente ataca Constantemente Ok Tenemos que ir hacia Hay que ir hacia abajo ¿Vale? El negativo Hay que ir hacia abajo Vale, vale, vale Me acaban de dar Estas dos bombas aquí Si no No hubiese podido romper El ángel Eh Breath of Life Voy a cogerlo Dejarlo ahí Y le hacemos un reroll Volar Lágrimas espectrales Vale, esto es maravilloso Ahora ya no solo Las lágrimas penetran Sino que también Sobrepasan Obstáculos Brutal Esto nos va a aumentar La primera llave Nos va a aumentar La probabilidad De pacto con los ángeles Creo que un 20 ¿No? Algo así Perfecto Pues ya está Tenemos el primer trozo De la llave Y hemos cumplido Todo lo que queríamos Que era pacto Y ángeles 62% de pacto Con los ángeles Está muy Pero que muy bien Vamos a llenar El poder El money's power Vamos a llenarlo entero Carga una Carga tu objeto Cuando te enfrentas A un boss No está mal Es verdad Lo recarga entero Tío Lágrimas espectrales Y penetrantes O sea Es impresionante Mis lágrimas No se detienen Ante nada Y encima Con la cabeza De keeper Vamos sacando moneditas Al pegar O sea Es que es increíble El combo que tenemos Por favor Te enseñas Que pereza de bichos Por favor Señor Vale Gracias Perdón Vale Justice Solo nos hace falta Tío Un poquito de protección O sustain Si tuviéramos sustain Forma de generar vida Sería tan maravilloso Tío Ya ves Bombas Por aquí tenemos Podría entrar ahí Pero me quitaría Un corazón entero No quiero quitarme Un corazón entero La verdad Vale El boss está hacia abajo Así que Voy hacia arriba Quiero limpiarlo todo Tenemos muy buena Probabilidad de pacto Para que salga El segundo ángel E ir hacia Megasatan Sería muy bien Poder hacerlo todo Ay que pereza De bichos Tío De verdad Gracias Power pill Range up Range down Excited Vale Basura de píldoras Vámonos Tenemos pentagrama Y vida A ver más daño No nos hace falta Pero ni por asomo Voy a darme vida La corona Chavales La corona Esto nos daba Dos corazones de alma Y multiplica el daño Por dos Si no tenemos Ningún corazón rojo Vacío Vale Esto es Jesucristo Mira el daño Que tenemos Segundo ángel Buena Pues ya estaría ¿No? Vamos a romper Estas fogatas Porque pueden soltar Corazones Vale Ni uno Que no hacen por culo Vámonos Ya tenemos la llave Para Megasatan Estamos Super fuertes Mientras no nos toquen La vida roja Somos dioses Ahora mismo Uh Los moquetes Los moquetes Están muy bien Tienes probabilidad De disparar Una lágrima Que se pega Al enemigo Voy a llevar esto Fíjate Que le den por culo Las baterías Ahora mismo Ya lo de Rerolear cosas Me da igual Eso es un moquete Eso que queda ahí Frotando Es un moquete Dios bendito Vale Shoot the wood Me da igual Bueno Espérate El dedo Bueno Daño por contacto El 10% De nuestro daño Es un poco Es un poco X de este objeto La verdad ¿Veis el dedo? Como que Toca ¿Sabes? Y hace daño Pero Es un poco Bastante basurilla Bueno Basurilla tampoco Dios Que lágrimas Tan enormes Que locura Tío Vale El boss Está hacia abajo Así que Vamos a limpiarlo Todo ¿No? Si podemos El problema El problema De tener lágrimas Tan grandes Es que a veces No ves Las lágrimas De los enemigos Madre La tío Bombitas Madre mía Chavales Me encanta jugar Como estás Hiper poderoso Tío He dejado llaves ahí Pero es que me da igual Por aquí ¿No? Hay que ir hacia abajo Acordaos Tenemos el negativo Si voy hacia arriba La liamos Pardísima Vale Buen combate Me ha gustado Tenemos la estampita Uff La estampita Chaval O el halo Voy a llevar el halo Trisagion Trisagion Es como el brimstone Y aquí ya no sale Más ángeles ¿Verdad? Si lo rompo Ah, sí que sale Y que me sueltas No suelta nada Trisagion Es el brimstone blanco ¿Vale? Eh, para hacia abajo Es el brimstone blanco No es como brimstone No es un rayo constante Sino que como que lo disparas Es raro Pero Mola Hay un desafío allá abajo Voy a ir a por él ¿Y estos bichos? Madre mía Las estatuas estas Qué miedo dan Mister Mega Las bombas van a ser 2,25% de daño Me da 5 bombas Dámelo Y le hacemos un re-roll Ah, vale Que es un objeto Vale, es un objeto normal Difícil, ¿eh? Hostia, la run Gente complicada Esos que poderosos estamos Por Dios Nos da como Gustirrin Mira, la rebaja de Steel Me la voy a llevar Fíjate lo que te digo Nos da como Gustirrin Ver así tan poderoso Porque a mí me da un no sé qué Me hace sentir bien Aquí no impacto Porque ya es el último A ver, vamos a romper esto A ver qué píldoras me das Me hace pequeñito Bueno Cuidado, ¿eh? Cuidado con la vida roja Bueno, si nos dañan en la habitación También perdemos la corona Vale, por Dios Buenas, queridos ¿Rebajas de Steam? ¿Te imaginas que me dan La otra rebaja de Steam? Tendríamos un descuento El 100% Pero, total Ya no entiendas ¡No! ¡Dios! De la que me acabo de librar, ¿eh? Dame un corazón de alma, hombre Para proteger La corona Paralysis Venga, para esto luego Uf, la que te vas a comer, ¿no? ¡Madre! Bueno Vale, ha estado Ha estado reñido, ¿eh? Vamos Dark rune Vamos a por delante, gente Tenemos ya El cuchillo de mamá El cuchillo de mamá es Dios, gente El cuchillo de mamá es Dios Joder Curse of the blind En serio, tío ¿Esto qué es? Maldición de la torre Qué asco ¿Y esto? Curset eye ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Cómo se laguea Cuando dispara Curset eye ¡Hostia! Curset eye De tsunami Curset eye, tío Esto es una mo... ¡Ah, Dios santo! ¡Qué liada! Bueno, no pasa nada Se puede ganar todavía Pero Curset eye Es un problema Muy grande Muy, muy, muy grande Curset eye Porque Curset eye lo que hace Es que cuando Estás cargando la lágrima Porque es una lágrima cargada Cuando la estás cargando Si te pegan ¿Vale? En esa carga Te teleportan fuera De la habitación Entonces, por ejemplo Mega Satan Estás a punto de matarla Y te pega Igual te echa fuera Al volver a entrar ¿Sabes? Por suerte estoy súper OP Pero igualmente Puede ser un problema Disparas un montón De lágrimas juntas ¿Veis? Disparas un montón De lágrimas juntas Y se está lagueando Lo juego Que flipas Qué locura ¿Veis? Uf Mira, aquí está Forgotten ¿Qué pasó? Vale Qué asco Curset eye Qué asco de item De verdad Qué cosa más Asquerosa Y repulsiva ¿Alguien coge Curset eye por gusto? De verdad ¿Y no por accidente? ¿Alguien es capaz De coger este objeto Por gusto Y no por accidente? De verdad Tiene toda mi admiración Yo os lo digo Bittergish He perdido mucho daño ¿Eh? Sin la corona No me dan cofres Quiero ir a por los corazones Vale, muerto No saltes, por favor Joder Vale No sé para coger las monedas Si estoy a tope Corazones Recuperamos la corona Eso es bueno Hay que seguir Dadme cofres Coño Dios, qué asco Le tengo a dark run Llavecitas Un corazón de alma Bien Así protegemos Al menos de un golpe La corona Rueda la fortuna Paso Voy a romperla ¿Esto qué es? El billete Piro 99 bombas Cuidado Ay, Dios mío Vale ¿Qué pasa? Delante ¿Cómo estás? Juega eso Mira el moquete Cómo lo destruye Bueno, pues nada Una vuelta a la victoria No Oh, tenemos The Void Tenemos The Void Pero tenemos que hacer A Mega Satán Bueno, con un poquito de suerte Creo que Mega Satán También te puede llevar A The Void, ¿no? Teníamos ahí The Void A ver, que es más importante Ay, 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 ay Gente, que es más importante Delirium O Mega Satán Vamos a Delirium Vamos a Delirium Gente De verdad Vamos a Delirium Vamos Vámonos Que no os lo he enseñado Aún no lo habéis visto ¿Vale? Este es el último nivel del juego ¿Vale? El vacío Es bastante pocho Mira los posters Es bastante pocho Porque The Void Lo que hace es imitar Todas las zonas del juego No es una zona única Simplemente imita Las anteriores Pero eso sí Tiene como 10 combates Con bosses Hasta que encuentras A Delirium Delirium Creo que es el más alejado De todos Entonces conviene Buscar primero Todos los bosses Porque todos te sueltan objetos Al matarles ¿Ves? Por ejemplo A ver un momento Vamos a mirar el mapa Spoon El virus Will Gordy Entonces Delirium puede estar Arriba a la izquierda ¿Vale? Puede ser el que está Arriba a la izquierda Creo que es el más alejado De todos Voy a darme esta mierda Es un poco basurilla Pero bueno También puede ser el que está Aquí a la derecha Pero no creo Es muy decepcionante El nivel de The Void Muy muy decepcionante Podrían haberse currado Una zona totalmente nueva Así chulísima Pero no No sé por qué Tío Estaría muy bien Poder Matar a Megasatán Y salir de la habitación De Megasatán Vale Eso es cosa de Delirium ¿Vale? Como ha cambiado todo ¿No? Pero que si Cuando matas a Megasatán Se acaba todo Ese es el problema Vale Ahora siento mamá otra vez Vale por Dios ¡Joder! Me vuelve a dar En serio Ay Dios mío Lamentable Lamentable espectáculo Por mi parte Es que Curset Eye Te lo juro Maldito Curset Eye Tenemos uno más uno Y bueno Control for Below No quiero nada Vale Una vida Una vida Pues me llevo Entre una vida Y una vida ¿Qué me llevo? Pues la vida El libro de Belial Tendríamos Bookworm O tendríamos Kimpy Que probabilidad de soltar Corazones de alma O negros Cuando nos golpea Me voy a llevar esto Por si conseguimos Bookworm Y además Le voy a hacer un reloj Bastante Ah no No tengo Quiero la corona ¿Qué me ha dado? ¿Qué me...? ¡Ay Dios mío! ¡Qué asco de objeto! ¡Qué asco Curset Eye! De verdad Lo siento gente Pero es que Es repugnante Vale Este de la izquierda Creo que es de Lirium Así que no voy a entrar Porque es el más alejado De todos Si no me equivoco Aunque puede ser Este de la izquierda Puede ser abajo Bueno No sé cuál es de Lirium Realmente no creo Que pueda matar a Lirium Básicamente porque Me va a golpear Un montón de veces Porque es una batalla Horriblemente injusta Y cuando me golpee Me va a echar fuera Por el Curset Eye ¡Ey! Voy a coger ese trinket La cabeza de Bob ¿Sabes? Dos corazones vacíos Este objeto lo que hace Esta pluma Es que los ángeles Ya no te sueltan llaves Te sueltan objetos normales Está muy bien Para cuando sacas la llave pronto O si no quieres la llave Entonces al matar un ángel Te da otro objeto De la pool De los ángeles Está muy bien Creo que en esta habitación De arriba Intenté entrar Y me echaron ¿No? Bueno Fue donde me echaron Creo ¿Qué queda? Vale Queda por abajo Un par de bosses Quiero recuperar la corona Macho Tengo vida roja Como estoy viendo las botas Con Con el Head of the Keeper Pero bueno Estoy a tope ya De manera que no hubiera cap De pickups Hay un mod Que te permite romper el cap ¿Vale? De monedas De bombas De todo eso Pero nada Creo que es un poco Romper el juego Tarea muy OP Vamos a ir por aquí No vi como me atacaron Esa píldora De pequeño Tío ¿Dónde hay corazones? Loco No hay corazones En ninguna parte Gracias Cricket Head ¡Bú! 12,79 Recordad que Cricket Head Te da un multiplicador Del 50 Y proptosis del 100 O sea Que locura Y no tengo la corona Con la corona Tendría una salvajada De Ay Había un corazón negro En una habitación atrás A ver Ah no Es una bomba Vale Mamagordi Buen combate Me ha gustado Eh Bookworm ¿Verdad? Si cojo esto Tendríamos Bookworm Bookworm Vale Hacemos relojado esto Bien Corazón de alma Y Tier Delay Vale Tenemos todo el Tier Delay Ahora necesito Power Peel Perfecto Power Peel Me va a ser invencible Y puede que quizá Me ayude con Delirium Pero con Delirium Lo más importante va a ser No recibir daño Para que no me eche Con el puto ítem este Que asco De verdad Que asco Es Cursed Eye Lágrima petrificada Espérate Sigo con el corazón vacío Eh Había un corazón ahí Soy gilipollas Aquí Uff Doble Espérate un momento La crema es pulsante No sé qué Nah voy a cogerlo Ya está Vamos a recuperar La corona La corona De putos amos La tenemos ya Papis 73 de damajes Let's go Vale Espérate un momento Delirium puede ser O el de aquí abajo O el de arriba a la izquierda Yo creo que es el de arriba a la izquierda Así que vamos a limpiar Estos dos Estos dos de aquí Dios que pedazo de lágrima Tío Mira corazones Delirium tiene armadura No me acuerdo Dios las lágrimas Tío Guppi Guppi tenemos la cola Ya eh Un contenedor vacío Qué cagada Contenedor vacío Necesita la corona Cuidado Joder No vi Coño Delirium Odio esta pelea La odio Es que Esos teleports De Delirium Gente De verdad Son la cosa más insufrible E injusta Del universo Se lo explicamos Voy a activar Power Peel De puro miedo Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Papá No me ha tocado No me ha tocado Bien A la mierda Y este era Delirium Mis panitas Nos quedó un boss A por él Nos quedó un boss Gente No tiene armadura Lo que tiene es un huevo de vida Vale ¿Cupi? Vale Es esto mismo ¿Sabes? Un par de corazones Vale Pues ya está Hemos matado Al boss Más asqueroso Del juego Delirium Hombre Lo hemos reventado Porque voy giga fuerte Pero veis esos teleports Que hace Hace unos teleports Horribles Y encima Ataques de área Y tal Es asqueroso Delirium lo que hace Es transformarse En todos los bosses Del juego En formas Mucha modificadas Y más peligrosas Los padres discutiendo De fondo Y aquí muere ahogado En el cofre Y se transforma En Blue Baby Purecillo Isaac Tío Ah no Se transforma en Forgotten Creo que hay en Forgotten Y aquí acaba Yo creo que es el verdadero final O sea el final El último final creo El de infinito Delirious Es un objeto Lil Delirium También Uff Primera es que matamos A Delirium Gente Veis como cambia la Polaroid La Polaroid se llena Toda de sangre Ese es Delirium Os explico Uno a uno Cual es cada cosa Vale El corazón Al principio Es el Pues eso El corazón El segundo es Isaac Vale O Blue Baby Blue Baby No Isaac Isaac Perdón Isaac Luego está la voz rush Luego lo que está debajo del corazón Es Satán Luego a la derecha de Satán Estaría si no me equivoco Blue Baby Vale Que es en el cofre Luego a la derecha del cofre The lamp Debajo de The lamp Hash A la izquierda está Grid Y luego está Gridier Y luego a la izquierda Estaría Mega Satán Que es este de aquí Vale La forma de Brimstone Y luego pues La Polaroid así llena de sangre Es Delirium Cuando completas todo eso Con todos los personajes Pues ya te pasas el juego Más los desafíos Más los diferentes logros Que creo que hay unos logros Sobre la Daily Run Que no la hago nunca ¿Dónde estaba? La Daily Run no la hago nunca Pero creo que hay un desafío También de la Daily Run Y luego pues Todos los desafíos Que los tenemos casi todos ya Y personajes nos faltan Mira como a Polion Tengo que jugar alguna run Nos falta The Lost Forgotten Y El de Grid Coño El que vive con monedas No sé Faltan 3 personajes más todavía ¿Vale? O sea que imagínate Todos los que hay Faltan 3 más Que pasada chicos Espero que os haya gustado la partida Bastante guay ¿Vale? Una run a Delirium Muy fresca Muy rica No he ido a Mega Satán Porque he preferido enseñaros Delirium ¿Vale? Ya iremos a Mega Satán Espero que lo hayáis disfrutado Recordad un like Un... Pues únete al canal Suscríbete Comenta Lo que te dé la gana ¿Vale? Gracias por tu apoyo chicos Hasta mañana Chao ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!